¿Qué tipo de factores afectan al fármaco y su relación con el paciente? Para eso vamos a tener esta general, que son factores de acción de los fármacos. Después vamos a tener una clase de reacciones adversas y finalmente de embarazo como tal, para que veamos todos los temas en su conjunto. Vamos con la primera parte. En este contexto tenemos que entender que la respuesta que uno observa en un fármaco, por ejemplo, nosotros queremos que el ibuprofeno nos baje la inflamación y nos produzca analgesia. Pero para que el ibuprofeno nos produzca esos dos efectos deseados, incluso que se abaje la fiebre, por ejemplo, tenemos que pensar que el fármaco está expuesto a una serie de situaciones que son propias del ser humano y que no tienen que ver con su química molecular ni su farmacodinamia. Por ejemplo, depende de la función hepática del paciente y de su función renal. Depende si nuestro paciente está en una situación de estrés o no. Depende de si el paciente tiene fiebre y por lo tanto está hidratado, deshidratado o su situación inmunológica está baja o alta. Depende si al paciente se le ocurre tomar alcohol o ha tomado alcohol durante el día mientras se toma este medicamento. Depende del ritmo circadiano. Depende de la dieta. No es lo mismo una persona que consume una dieta rica en proteínas a una que consume una dieta rica en hidratos de carbono o a una persona que abiertamente dejó de comer. Tenemos la relación con la infección. ¿Cuáles otros agentes hay en el medio? Tenemos una relación, y ustedes no lo crean, con la luz solar. No es lo mismo un fármaco que se tome en la mañana a plena luz del día que un fármaco que se tome al atardecer, donde el paciente en el fondo tiene menor exposición solar. Tiene que ver con el ejercicio, con la lactancia, con el sexo, etc. Son demasiados los factores en el fondo que va a afectar nuestra relación con el fármaco y por ende nos va a entregar información de qué tan tóxico se puede volver en el paciente o qué tan buena va a ser la terapia, si va a fallar o no. Por lo tanto, en general, uno asume que uno tiene que individualizar la terapia, a pesar de que esto no se hace habitualmente, pero es un pensamiento que uno tiene que tener en mente, porque no todos los pacientes me van a actuar de manera igual. Recordar que siempre cuando uno dice que un fármaco funciona a X peso, por ejemplo, paracetamol a 500 miligramos, se asume que es un adulto hombre de 70 kilogramos. Pero esa no es la verdad. Todos tenemos medias, medias de funcionamiento. Así como tenemos cambios de peso, medias de edad, etc. Y por lo tanto, cuando uno dice individualizar la terapia, no es que uno se fije en todo esto, pero sí tiene que comprender que estas cosas están de por medio y que pudiesen estar relacionadas con la baja en la respuesta o con la aparición de una intoxicación. Entonces, lo primero que uno tiene que considerar es el medicamento, que es como lo básico, y es la fecha de vencimiento. Esto no es como los yogurts, que la gente dice, es que yo me tomo un yogurts después de la fecha de vencimiento y no pasó nada. Aquí es grave. De hecho, existen patologías únicas de fármacos que se han utilizado pos fecha de vencimiento. De hecho, por ejemplo, la tasa de mortalidad por tetraciclinas aumenta un 10% cada día que se utiliza el fármaco pos fecha de vencimiento. Así que aquí es fecha de vencimiento y el fármaco se tiene que votar. No se puede volver a utilizar. Después tenemos las indicaciones. ¿Qué es lo que va a variar en la indicación? ¿Cómo ustedes, como profesionales, van a indicar un medicamento de manera adecuada para el paciente adecuado? Después tenemos que considerar las contraindicaciones. En qué momento el fármaco no se puede administrar porque va a producir una situación de letra en mi paciente. La dosis adecuada. Nosotros no vemos farmacoterapia porque eso lo ven ustedes más adelante. Pero en la farmacoterapia uno ve la dosis de manera directa. Exactamente cuánto uno debe administrar por kilogramos de peso. También hay que ver la frecuencia. ¿Cuántas veces se administra este fármaco? ¿Cómo viene el fármaco? El fármaco viene en jarabe, viene en elixir, viene en cápsulas, viene comprimido. ¿Mi paciente lo va a poder tolerar? Por ejemplo, en un paciente infantil menor de dos años, debería administrarse siempre en gotas para que pueda ser absorbido de manera idónea en la mucosa bucal. Un paciente infante de entre 12 y 10, 12 años debería consumir un fármaco en jarabe o en elixir. Y un paciente adulto no debería consumir un fármaco en jarabe ya que nunca va a lograr la dosis ideal. Al menos que fuera un antibiótico, etc. Después tenemos que pensar qué tanto se concentra un fármaco. No sé si ustedes han visto alguna vez que la amoxicilina para niños se debe preparar en casa. Viene un polvo adentro y el paciente o la familia tiene que prepararlo con agua hervida fría. Eso significa que si la familia se equivoca al prepararlo, puede concentrar más el medicamento de lo que debería ser administrado el paciente. Y eso pudiese afectar en el fondo el tratamiento y también al paciente. Después de eso tenemos que pensar en cuáles son las técnicas en que las voy a administrar mi fármaco. Primero la vía de administración, que es como el mínimo, y utilizar la vía de administración que corresponde. Y además dentro de las vías de administración hay técnicas per se. No todo se puede administrar endovenoso y si se administra endovenoso, algunas podrán ser por bolo, otras podrán ser por goteo. Después hay que considerar si hay técnicas sépticas o no. Si lo requiere o no requiere la técnica séptica. Y si la requiere, ¿cuál técnica séptica se va a utilizar? ¿Cómo vamos a limpiar el área? Después hay que considerar si el paciente requiere una canalización o no. ¿Y eso quién lo va a realizar? ¿Y eso va a ser aséptico? ¿Por cuánto tiempo va a ser? Y también la velocidad de infusión si es que requiere una administración continua. Lo mismo es cuando, esto es para canalizaciones las velocidades, pero lo mismo es cuando uno tiene que inyectar, por ejemplo, un fármaco por una inyección directa de un anestésico. Hay que decidir en el fondo cómo se hace esto. Si se administra lento, se perfunde lento, se perfunde rápido, se perfunde extremadamente lento. Entonces, ahí tienen que analizarlo, ¿ya? Pero hay una consideración que hay que tener. Después tenemos al paciente mismo, que es el que recibe el fármaco. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su peso? ¿Cómo está su función renal? ¿Cómo está su función hepática? ¿Tendrá otras comorbilidades? ¿El fármaco que le administro yo afectarán a sus otras comorbilidades? No es lo mismo tener un paciente de 25 años sin ninguna patología que tener un paciente de 60 que tiene, qué sé yo, inicio de una demencia. O un paciente de 50 que tiene una hipertensión mal controlada, ¿ya? Y finalmente ver el estado fisiológico, ¿ya? General, ¿ya? Cómo está su, no sé, su flujo sanguíneo, cómo están sus proteínas, etcétera, ¿ya? No es que, insisto, no es que uno tenga que verlo todo, pero por lo menos hay que entenderlo para tomar decisiones en el momento. Después de eso tenemos que considerar el ambiente en el cual estaremos expuestos, tanto el fármaco como el paciente, la temperatura a la cual se administra el fármaco y cómo está mi paciente a nivel de temperatura, ¿ya? No es lo mismo darle un fármaco a un paciente con 35 grados Celsius que darle un fármaco a un paciente con 40. Y al fármaco mismo, no es lo mismo tener un fármaco expuesto a unos cómodos 25 grados Celsius que haber tenido el fármaco expuesto en un refrigerador, ¿ya? También tenemos que considerar la humedad al ambiente que pueda ser absorbida por el fármaco, la exposición a la luz que pudiese producir degradación de mi fármaco, pudiese oxidarlo, ¿ya? Pero también la luz afecta el ciclo circadiano de mi paciente, ¿ya? Y después, finalmente, tenemos que ver cómo interacciona este fármaco, cómo interacciona el fármaco con otro fármaco que se está administrando al mismo tiempo, cómo interacciona el fármaco con el alimento y cómo interacciona el fármaco con la enfermedad, ¿ya? Vamos a tratar de dilucidar algunas de estas, ¿ya? Y aprovechándome de esto, les puse también el concepto de fármaco genómica que había quedado pendiente, ¿ya? Así que vamos primero con esto. Factores genéticos que afectan al fármaco, porque efectivamente afectan al fármaco los factores genéticos de cada uno de nosotros, ¿ya? Y para eso tenemos que entender que dentro del factor genómico vamos a tener al genómico mismo y al polimorfismo, ¿ya? Que es como se expresa, no como se ve la situación. Y vamos a entender que es un factor que es medible en relación a los cambios en el ADN o en el ARN y que son procesos que pudiesen ser normales en mi paciente, pero también patológicos, ¿ya? Y que nos van a cambiar la respuesta del fármaco o nos van a generar un cambio en la intervención terapéutica, ¿ya? De hecho, nosotros genómicamente somos diferentes, al menos en algún tipo de alelo, ¿ya? Pero eso no significa que uno esté más enfermo que el otro, solo significa que son desviaciones normales de la naturaleza. Pero además de eso tenemos los alelos patológicos, ¿ya? Y eso es que tenemos presencia de mutantes fenotípicas en nuestra población, ¿ya? Y se cree que cuando hay un anero mutante en más del 1% expresado, debería haber cambios farmacocinéticos o farmacológicos en el paciente, ¿ya? Farmacodinámicos. Y significa esto que ese grupo de personas que tiene este cambio fenotípico va a actuar de manera diferente frente al fármaco. Y por lo tanto vamos a tener cambios farmacológicos o no esperados o falla terapéutica, ¿ya? Y dentro de los cambios fenotípicos vamos a tener, perdón, dentro de los cambios genómicos vamos a tener fenotipos clásicos, polimorfismos clásicos de la especie, ¿ya? En realidad somos todos medios polimórficos. Y eso va a generar, por ejemplo, que en una misma población hayan enzimas del hígado, ¿ya? Que generan cambios metabólicos diferentes. O sea, yo no voy a... Si yo tengo X polimorfismo, yo voy a hacer, por ejemplo, un metabolizador lento. Y eso significa que cuando me administren fármacos o mucha cantidad de fármacos, yo no voy a alcanzar a metabolizarlos y por lo tanto se van a acumular más en mi organismo que es una persona que no tiene ese polimorfismo clásico, en que es un metabolizador normal y el fármaco entonces no se va a acumular. Y también tenemos polimorfismos de personas que son metabolizadores extremadamente rápidos. Cualquier cosa que llega al hígado se metaboliza rápido y se degrada rápido. Y por lo tanto nunca logra de manera adecuada tener la concentración que se requiere para poder tener la terapia que se espera, ¿ya? Para poder tener el efecto deseado. Y por lo tanto a su paciente hay que subirle la dosis. Pero hay que considerar el riesgo de intoxicación al subir la dosis, ¿ya? Y después tenemos polimorfismos que son farmacodinámicos, ¿ya? Nuestros receptores son diferentes, ¿ya? Y nuestras dianas farmacológicas, por ende, son diferentes. Lo que significa que el fármaco al llegar al toque con el receptor va a actuar de una manera diferente o con menor o mayor afinidad de la que actúa en aquella persona que tiene un cambio polimórfico, ¿ya? Y estas cosas se saben, se estudian, por si acaso, ¿ya? Y normalmente cuando ocurren tienden a informarse a la comunidad para que haya conocimiento de estos pequeños cambios, ¿ya? En general no son muy notorios. Y solamente los pacientes lo recalcan como algo que les ocurre. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un polimorfismo de una disminución de la cantidad de glucurónidos, ¿ya? De hecho, el 9% de la población chilena produce menos glucurónidos que el resto. Y estos pacientes en realidad son absolutamente normales hasta que les dan una bomba de fármacos. Cuando les dan muchísimo fármaco, el paciente empieza a tener su piel y se le empieza a tornar amarilla. ¿Y por qué pasa eso? Porque no alcanza a glucuronizar de manera eficiente la bilirrubina versus los fármacos, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene un cambio polimórfico. Significa que hay que tener cuidado con estos pacientes cuando se les da terapias con muchos fármacos. O sea, una polifarmacia es porque tenemos riesgo de que él acumule bilirrubina, ¿ya? Y eso no es lo que uno quiere. Ahora, estos pacientes en general son conscientes de lo que les está ocurriendo, pero siempre tiene que haber un evento inicial, que es cuando se dan cuenta de que tienen este polimorfismo. ¿Ya? Dentro de los polimorfismos fármacos cinéticos, los más comunes son las enzimas que están ahí al frente, ¿ya? La CYP2D6, la 2C19, la 2C9 y la CYP1A2. Como ustedes ven, no son las más utilizadas por los fármacos, porque las más utilizadas por los fármacos son las 3A4, pero hay un pequeño grupo de fármacos que se utiliza la CYP2D6, ¿ya? Y es ahí donde se empiezan a observar las diferencias interpoblación. Y después, lo que les mencionaba yo, que hay polimorfismos de fase 2, donde hay pacientes que glucoronidan mal, pero también hay pacientes que tienen un aumento en la producción de las transferazas, ¿ya? Y eso hace que algunos fármacos que antes se glucoronizaban, ahora tienden a utilizar la vía de la transferaza. Y eso hace que el hígado de estos pacientes funcione más. Y por lo tanto, agota las reservas metabólicas más rápido, ¿ya? ¿Qué pasa si estos pacientes tienen estos polimorfismos? Polimorfismos pueden ocurrir, por ejemplo, que disminuya el clearance, que se elimine menos fármaco, o que aumente la concentración del fármaco en el medio, ¿ya? Y aparezcan más efectos de los esperados, incluso empiezan a aparecer efectos tóxicos. También puede ocurrir que aumente la vía metabólica, que se vuelvan hipermetabólicos, ¿cierto? O al revés, que se vuelvan ineficaces a nivel metabólico, ¿ya? Y el aumento del metabolismo va a hacer que aumenten los metabolitos tóxicos en algunos casos. Imagínense que el paciente sea hipermetabólico, de fase 1, y este paciente nuestro esté tomando paracetamol. Como yo les había dicho, el paracetamol se vuelve tóxico si aumenta la fase 1. Por lo tanto, estos pacientes van a ser más susceptibles a la intoxicación por paracetamol que el resto de la población, ¿ya? Entonces, eso es, en el fondo, cómo afecta el metabolismo. O sea, perdón, el polimorfismo. Y en ese sentido, tenemos polimorfismos que son étnicos, que son propios de una población establecida, ¿ya? Y para eso existe la farmacoantropología, que aunque ustedes no lo crean, existe. O sea, hay estudios complejos y completos sobre cómo las diferentes poblaciones responden a los fármacos, ¿ya? Y de hecho, hay estudios de patrones genéticos poblacionales. Los caucásicos no actúan de igual manera que los orientales o que la población negra, ¿ya? Y eso hace que hayan diferencias metabólicas. ¿Cuál es el punto de esto? Es que la mayoría de los estudios se realizan en población caucásica. Entonces, muchas veces ocurre que cuando un nuevo fármaco ingresa al mercado, no ha sido analizado, por ejemplo, en población latina. Y por lo mismo que en la actualidad, cuando estamos en la fase de estudios farmacológicos, la OMS ha pedido de que, al menos antes de ser aprobado, sea analizado en alguna población latinoamericana, en alguna población oriental y en alguna población afrodescendiente, para que se tengan en el fondo resultados variados de cómo actúa un fármaco. No sé si ustedes saben, pero la famosa vacuna que se está estudiando el grupo de Oxford, ¿ya? Que supone que es la vacuna que está más avanzada contra el COVID-19. Ellos están haciendo el análisis en una población europea, que son los británicos, ¿ya? Y están haciendo el estudio acá en Latinoamérica con una población brasileña, ¿ya? Y dependiendo de los resultados que se obtenga, es si se masifica o no. Hasta ahora no han avanzado mucho, que digamos. De hecho, ya en tres meses analizando las poblaciones, y no han logrado encontrar que este sea un tan montaje inmunológico en las diversas poblaciones. Así es como también ocurre que, no sé si ustedes también se enteraron, de que a la población chilena se le solicitó, al gobierno chileno en realidad, se le solicitó hacer las pruebas de la vacuna que venía desde un país oriental, ya donde se requerían aproximadamente 2.000 voluntarios. No sé en qué quedó eso, me da la impresión de que no avanzó mucho, pero para que ustedes entiendan que esto es necesario, no es que uno lo utilice como conejillos de India per se, sino que se necesita entender cómo el fármaco va a interactuar con la población. Y recuerden que los estudios de población son voluntarios, ya. No es que a uno, o sea, no deberían hacerlo de manera ciega con nosotros. Deberían informar a los que nos están administrando para ver cómo nosotros reaccionamos. Ahora, digo deberían, porque muchas veces eso no se hace, ya. Pero eso raya en los problemas éticos. Ya, además de esto de la etnia, tenemos que pensar en, por ejemplo, yo les pongo acá un ejemplo, hay un estudio bien interesante, muy bien hecho, donde se hizo una relación entre la población caucásica, la población maorí, la maorí de la Isla Pascua, digamos, la población mestiza chilena criolla, nosotros, digamos, y la población mapuche con genómica mapuche original, digamos. Ya, que claramente son diferentes a la población mestiza. Y se analizó el polimorfismo de un gen particular, que es el gen MDR1, que se le denomina gen de resistencia a múltiples drogas, ya. Este gen produce una proteína que a nivel hepático es la que está relacionada con la transferencia de drogas desde el intestino al hígado y después la devolución del hígado al intestino para el reciclaje, ya. Las personas que tienen este gen de resistencia a múltiples drogas, lo que ocurre es que absorben menos ciertas drogas a nivel intestinal. Y una vez que las absorben, rápidamente las metabolizan en el hígado o las eliminan nuevamente por la vía biliar, ya. Entonces, es muy difícil que se acumule suficiente fármaco en el hígado para generar una respuesta ideal, ya. Entonces, las poblaciones que no la tienen, no tienen el polimorfismo MDR1, el fármaco pasa fácilmente por el intestino, se acumula súper bien en los tejidos y ejerce su acción farmacológica. ¿Qué fármacos son recepcionados por MDR1? Los antineoplásicos. Los neoplásicos. Recuerden que yo escribo mal. Los neoplásicos. Los corticoides. Y los fármacos para el VIH, ya. Hay otros fármacos, pero estos son los más comunes, los antirretrovirales. Bueno, cuando se hizo este estudio de etnia, se descubrió que cuando se comparaba con los caucásicos, particularmente en una población holandesa, se descubrió que los caucásicos no tenían este gen de resistencia o tenían un haplotipo que era poco funcional. Es decir, que a ellos se les acumulaba súper bien en la sangre los neoplásicos, los corticoides del VIH. Cuando se hizo este estudio comparativo, se descubrió que en la población chilena mestiza, recordando que nuestro mestizaje es cercano al 90%, nosotros teníamos una disminución de la absorción de estos fármacos y, por lo tanto, si bien se acumulaban, se requerían dosis mayores a la dosis europea. Pero se descubrió que los mapuches tenían el gen de la resistencia en su haplotipo completo. Eso significa que eran completamente, expresaban completamente todos los alelos de este gen. y eso generaba que en esta población los corticoides no se acumularan de manera idónea. De hecho, se degrada muy rápido en el hígado. Y lo más importante es que los neoplásicos no lograban concentrarse en el sitio donde se requería la acción, que es en el cáncer, digamos. Y, por lo tanto, respondían muy mal al tratamiento anticancerígeno debido a la presencia de este polimorfismo. Lo cual genera que en la población indígena chilena haya que utilizar otro tipo de antineoplásicos para tratar el cáncer. Y generalmente son antineoplásicos que no son de los más comunes o que no están en disponibilidad en Chile. Eso es para que ustedes me entiendan cómo la etnia puede cambiar la genómica y, por lo tanto, puede cambiar la respuesta de un fármaco. En el estudio no se hizo análisis VIH debido a que la población VIH indígena es muy baja en Chile. La mayoría de la población VIH es mestiza, así que no se podía hacer el análisis. Pero probablemente en algún momento se va a poder analizar si efectivamente el tratamiento antirretroviral es tan efectivo en esta población como lo es en los caucásicos. ¿Se entiende entonces este asunto del polimorfismo y la etnia? Si nosotros, si tienen preguntas, por favor, háganmela saber. Si nosotros analizamos ahora otros estudios, ese es como el más notorio a nivel nacional chileno, pero si nosotros analizamos otros estudios, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, la CYP2D6 es diferente en la población. Tenemos pacientes que son ultra rápidos, es decir, que cualquier fármaco que llegue a la CYP2D6 va rápidamente a metabolizar el fármaco. Y si uno ve la frecuencia dentro de los diferentes tipos de etnias, vamos a observar que los pacientes que vienen más bien de la vía oriental, medio oriental en realidad, Etiopía, Yaraoya, Saudí, ellos tienen una expresión mucho más grande, una mayor frecuencia de expresión de este gen, ultra rápido. Y eso va a generar que ellos rápidamente metabolicen los fármacos que utilizan esta vía y que, por ende, los fármacos, en el fondo, no se alcancen a acumular. Por desgracia, en esta tablita no tenemos a los latinos en el estudio. Me cambio ahora. Terminamos con la genómica. ¿Qué otros factores van a influenciar nuestro fármaco? Muchísimos, como les decía yo, pero dentro de ellos hay que separar algunos que son un poquito más importantes. Primero de ellos, la dieta. Después, el consumo de tabaco y alcohol. Y contaminantes ambientales clásicos. Esa está mal ahí, esa X. El ritmo circardiano y el sexo. Tengo una pregunta. Ya, me preguntan si existen alimentos que afectan al efecto del fármaco. Sí, recuerdo haberles dicho, de hecho, en la clase de metabolismo, que la soya, las coles de Bruselas, la hierba de San Juan, afectaban a nivel del... Los paltas. Afectaban a nivel del metabolismo del fármaco. Pero aquí yo les voy a mostrar otros alimentos que, si bien no afectan el metabolismo, afectan la absorción. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, la dieta hiperproteica, cuando la gente sigue estas dietas que son cetogénicas, ocurre lo siguiente, y es que aumenta la oxidación de los fármacos. Particularmente, lo que se han estudiado es la teofilina, que es un fármaco para el control de las crisis bronquiales, del broncopasmo, y aumenta la oxidación del propanolol, que es un fármaco para el control de la presión arterial. Entonces, los pacientes que consuman dietas hiperproteicas no deberían consumir estos fármacos. O al revés, pacientes crónicos para el propanolol, bajo ningún punto de vista, debería ocurrirse les hacer una dieta hiperproteica. Por otro lado, las dietas ricas en carbohidratos, que probablemente es la media de la población, porque en general tendemos a comer pan, tendemos a comer masitas, tallarines, arroz, etc. Son dietas que reducen la oxidación general de los fármacos. Y eso hace que, en el fondo, el fármaco se metabolice menos, y si se metaboliza menos, está más tiempo circulante. Ahora, también tenemos que considerar que la dieta grasa, cuando en el fondo la persona consume mucha grasa, o en el momento que se toma el fármaco que tiene condiciones grasas, va a ser que aquellos fármacos que son liposolubles, se absorban muy rápido. Y por lo tanto, aparezca el efecto mucho más rápido que lo que debería esperarse si la persona no está consumiendo grasa. El clásico ejemplo de eso es el diazepam. Si un paciente consume diazepam, y por ejemplo, se come un pollo asado, en el tiempo en que está el diazepam en el intestino, el diazepam se absorbe muy rápido. Y el paciente rápidamente va a caer en una especie de estado hipnótico. Producto de que la grasa va a arrastrar a este fármaco lipofílico. Al revés, hay fármacos que no son lipofílicos y que son unas sales, por ejemplo, las sales de litio. Las sales de litio no deben consumirse con alimentos, producto que... deben consumirse sin alimentos y con agua. Producto que al ser sales, la idea es que se disuelvan en esta agua y se absorban rápido. Pero si se consumen con una gran cantidad de alimentos, quedan mucho tiempo en el intestino y incluso pueden perderse por las heces. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la naturaleza del fármaco el cómo éste se absorba. Y hay otras condiciones también que son interesantes. Yo no sé si... No, no creo que se las hayan mencionado en fisiología, pero se las menciono yo. Que el hierro y el calcio compiten por la absorción. Por lo tanto, las pacientes que requieren tomar hierro por anemia, por ejemplo, o en el embarazo, bajo ningún punto de vista deberían tomar en el mismo suplemento hierro y calcio. Porque entonces se va a absorber muy mal el calcio y muy mal el hierro. ¿Ya? Producto de, como les digo yo, compiten. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si el paciente toma hierro en la mañana, o sea, hierro en algún momento del día, debería tomar el hierro en la mañana y el calcio al atardecer. Lo más separado posible. En el caso que necesite tomar ambos medicamentos. O también, otra cosa interesante es que los fármacos que tienen acción grasa, por ejemplo, los derivados del ácido graso omega 3, se deben consumir con vitamina D, porque si no, no se absorben. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno ve que hay, igual que el calcio, el calcio también se debe consumir con vitamina D porque si no, se absorbe muy mal. Entonces, muchas veces pasa que los pacientes no saben esto y creen que los dos fármacos se pueden tomar a la hora que uno quiera. Y a veces, no, hay que tomarlos a horas diferentes como el calcio y el hierro o a la misma hora como el calcio y los derivados de ácidos grasos. ¿Ya? O la vitamina D y el calcio. ¿Ya? Sigo. Lo que les mencionaba entonces y me preguntaban a mí, ¿cómo afectan la dieta? Yo les había contado entonces lo de la hierba de San Juan, por ejemplo, les había contado, les había contado las paltas, etcétera. Pero aquí tenemos otros. ¿Ya? Por ejemplo, el vino tinto. Rico vino tinto. El vino tinto es un inhibidor de la CYP3A4 y eso es malo. ¿Ya? Y eso significa que va a aumentar la concentración de los fármacos que están dependientes de CYP3A4. ¿Ya? En general, no afecta mucho porque uno toma vino tinto, si es que toma, toma una pequeña copita, una pequeña cantidad y rara vez, o sea, no debería, bajo ningún punto de vista, tomarla con medicamentos. Pero tenemos que pensar que hay pacientes que consumen vino tinto varias veces al día e incluso algunos que son alcohólicos. ¿Ya? Y ahí sí empieza a afectar. Particularmente, ¿a quién afecta? Afecta a los fármacos que son tratamientos inmunosupresores o fármacos que son para el control de la presión arterial. ¿Ya? Aquí tenemos el ajo que se ha visto que interacciona con un medicamento para antirretroviral. ¿Ya? Y qué es lo que hace? Reduce el área bajo la curva o sea, la biodisponibilidad de este antiviral en un 50%, lo cual no es menor. ¿Ya? Entonces, pacientes que toman este antiviral no deberían consumir ajo. No se recomienda. Después tenemos diferentes fármacos acá. Ustedes pueden buscarlos y la idea no es tampoco incomodarlos aprendiéndoselos todos, pero es que la idea que entiendan que es importante, primero, bajo ciertos fármacos, ciertas condiciones, pero en general, considerar que la dieta es algo que sí afecta a la absorción del fármaco y cuando ésta la afecta de manera importante, el fármaco debe ser administrado separado de la dieta. O sea, se le debe indicar al paciente no consumir con o consumir con el estómago vacío, ¿ya? o consumir en ayunas. Un ejemplo clásico que muchos no saben pero deberían saber es que los glucocorticoides se deben administrar en la madrugada, ¿ya? Porque si no, debido al ciclo circadiano, producen un cambio del ciclo del paciente y por lo tanto producen una serie de efectos como estrés, trastornos gastrointestinales, molestias generales, aumento de peso, etcétera, ¿ya? Eso siempre y cuando sean medicamentos que se utilicen una sola vez al día porque si tienen dosificación de dos o tres veces al día, ahí no hay mucho que hacer, ¿ya? Vamos entonces ahora también con el tabaco y el alcohol y otros contaminantes, ¿ya? Para que ustedes sepan, el fumar tabaco genera cambios en la modulación de la SIP1-S2, ¿ya? Y además el alcohol inhibe a los citocromos. Cuando uno está consumiendo muchísimo alcohol, por ejemplo, un viernes en la noche divertido, o sea, no poco alcohol, sino que mucho, o jueves, no sé cuándo carretean ustedes, ocurre que el alcohol reemplaza a los citocromos, reemplaza a los fármacos y va a producir en ese momento, en el momento agudo, una inhibición de todos los citocromos. Entonces, los fármacos van a dejar de ser metabolizados, ¿ya? Por eso es que uno bajo ningún punto de vista puede consumir paracetamol cuando está consumiendo alcohol, ni siquiera el otro día, porque muchas veces las personas utilizan para el dolor de cabeza poscaña, paracetamol para disminuir el dolor de cabeza. Eso es un grave error porque eso produce muchísimo daño hepático, ¿ya? Y de hecho, uno no debería tomar ningún tipo de medicamento el otro día, al menos que el paciente esté intoxicado y en cuyo caso es algo de urgencia, ¿ya? Y también hay que considerar que tenemos factores que son carcinogénicos directos, lo que les mencionaba yo en algún momento como las brasas del asado y de las carnes y verduras asadas que produce carcinogénesis, ¿ya? Y otra cosa bien interesante es que el alcohol también produce o retrasa el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y eso significa que el fármaco y los alimentos también están más tiempo en el estómago y por lo tanto se absorben más lento, ¿ya? Entonces, tú no ves el efecto inmediato, sino que uno ve el efecto a las horas después. Entonces, nuevamente les dejo la tablita para que ustedes analicen cuáles son los efectos que genera el tabaco y el alcohol. También, otro efecto importante que tenemos sobre el fármaco es el ritmo circadiano y los ritmos generales, en realidad, los ciclos generales en el organismo. Para que ustedes se hagan una idea, la actividad P450 y la actividad de glucoronido es más activa durante el día, no durante la noche. Por lo tanto, los fármacos tienden a metabolizarse mal durante la noche y metabolizarse muy bien durante el día, ¿ya? Y al revés, los fármacos que producen estrés oxidativo tienden a metabolizarse mejor durante la noche que durante el día. Eso por el ritmo circadiano, ¿ya? Y también hay cosas bien interesantes como que, lo que les mencionaba yo, que los corticoides están, digamos, subyugados al ritmo circadiano. Por lo tanto, deberían administrarse los corticoides en la mañana, ¿ya? Lo mismo que la ampicilina, deben ser administradas en la mañana porque así generan que se siga el ciclo de manera normal y no aparezcan efectos adversos en el paciente o no se degradan más rápido, ¿ya? Y otra cosa bien interesante es que existe una patología que muy poca gente en el fondo conversa y que se llama catamenial, crisis catamenial, que es una crisis que ocurre en el ciclo menstrual cercano a la menopausa, ¿ya? En donde hay fármacos, aquí yo les doy un ejemplo que es la fenitoína, pero hay varios fármacos que se administran en los días cercanos al ciclo menstrual producen convulsiones, ¿ya? Y esto se relaciona con que el fármaco se acumula muchísimo en el cerebro, en el tejido cerebral y en el fondo de manera paradójica activa el umbral de la convulsión en los pacientes, ¿ya? No en cualquier paciente obviamente, sino que en pacientes que tienen cierta predisposición a la aparición de convulsiones. Menciono acá la fenitoína porque la fenitoína es un anticonvulsivante que se supone que se da para que anivan las convulsiones, pero si se administra cerca del ciclo menstrual aparece entonces la crisis convulsiva paradójica, ¿ya? Es una cosa interesante de mencionar para que me entiendan que los ciclos afectan al fármaco. ¿Ya? Después tenemos el género, ¿ya? El sexo. Y esto ya, esto es como una cosa más o menos lógica. Las mujeres y los hombres tenemos diferentes stocks hormonales y por lo tanto los fármacos que dependan de los cambios hormonales van a actuar de diferente manera. Pero además tenemos diferentes hábitos y diferente tipo de alimentación, ¿ya? Y diferente cantidad o ingesta de alimentos, ¿no? Ingerimos la misma cantidad de alimentos. Y además a eso hay que sumarle que las mujeres tenemos per se mayor concentración de grasa corporal que el varón, ¿ya? Y esto es natural y fisiológico debido a que la mujer tiene que tener más grasa producto de que en el caso de un embarazo tiene que tener la cantidad de nutrientes suficientes para mantener al feto, ¿ya? O sea, tener grasa corporal en la mujer es algo fisiológicamente normal, aunque no a todo el mundo le gusta, ¿ya? Y este mayor concentración de grasa corporal va a hacer que las pacientes mujeres distribuyamos de menor manera aquellos fármacos que son hidrosolubles. Es decir, las mujeres distribuimos súper bien todo fármaco liposoluble, pero los hidrosolubles los distribuimos muy mal, ¿ya? Al revés del varón que hace lo contrario, ¿ya? Y además en la mujer tenemos que considerar que nosotros genéticamente hablando tenemos una mayor actividad de CYP3 a 4, tendemos a metabolizar más rápido estos fármacos y oxidarlos más rápido. Y el uso de anticonceptivos en las mujeres en la periodo fértil produce un aumento de la glucuronización de otros fármacos además. Entonces, eso también hay que considerarlo a la hora de administrar fármacos, por ejemplo, que dependan de la glucuronización para ser eliminados o fármacos que dependan de la distribución del hiposubirudito. En el organismo ¿ya? Así que ya estoy lo que te quiero. Ahora, en cuanto a lo etario, recordar que tenemos tres grandes grupos etarios en la población que es en el grupo infantil, los niños, el adulto como tal, que es cualquier persona mayor de 15, farmacológicamente es cualquier persona mayor de 15 años y menor de 60 y después tenemos el anciano que es cualquier persona mayor de 60. Después, estos se subdividen en otros grupos más pequeños. Por ejemplo, en niños tenemos al paciente prematuro, al lactante menor, al lactante mayor, al infante como tal, etc. ¿Ya? ¿Por qué hay tanta subdivisión? Es porque va a depender de la edad del paciente en cómo este reaccione al medio. Por ejemplo, en el caso de los niños, una de las cosas que siempre uno menciona es que el niño no es un adulto pequeño, ¿ya? No es que porque pese menos le doy menos cantidad. Al niño hay que considerar sus propias situaciones fisiológicas y fisiopatológicas para poder administrarle un fármaco, ¿ya? Y ese es dependiente de su etapa del desarrollo. Y a su vez, eso se relaciona con la maduración hepática y renal. El hígado no termina de madurar hasta el sexto mes de vida, ¿ya? Eso significa que antes de los seis primeros meses de vida el fármaco, los pacientes no tienen la capacidad de metabolizar de manera correcta un fármaco y no solamente un fármaco, sino que un colorante, una crema, un, no sé, una comida, por ejemplo, no pueden metabolizarla. Y eso es porque la lactancia materna debería ser exclusiva hasta el sexto mes y no se debería introducir ningún tipo de alimento, ni agua, ni jugo, ni hierba, ni nada antes del sexto mes de vida del pequeño porque su hígado es incapaz de sobrellevar esta carga farmacológica o esta carga nutriente, ¿ya? Sin contar que además tienen inmadurez de las células parietales del estómago y también del intestino. Por lo tanto, darles un alimento antes de los seis meses es literalmente producir necrosis celular a nivel del intestino, que es algo que uno no ve, pero el niño se queja de cólicos después y se queja de eso porque en el fondo se le dio un alimento que no le corresponde a su edad. ¿Ya? Y eso también, el hecho de que el hígado tenga una maduración lenta y que el riñón también tenga una eliminación lenta genera que haya un mayor riesgo de toxicidad en el paciente, ¿ya? Por eso no es que uno le da una dosis menor al paciente, sino que uno le da una dosis adecuada a su estado de madurez y el riesgo de toxicidad que éste tenga, ¿ya? Y en general en la clínica se recomienda no administrar ningún fármaco a ningún niño menor de seis meses, ni siquiera el paracetamol y el paracetamol solo se da en caso de fiebre. No se justifica en ningún otro aspecto debido a que la fiebre por riesgo-beneficio claramente hay que bajarla, ¿ya? Y de hecho el paciente se considera inmaduro hasta los dos años, o sea, hay muy pocos medicamentos que se pueden administrar antes de los dos años de edad, ¿ya? Pero hay más, eso sí. Y la mayoría de ellos tiene que ser muy, muy, muy bien vigilado por un clínico, particularmente por un pediatra, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios que tienen los niños? Primero, a nivel percutáneo, ¿ya? Absorben muy bien, de hecho, mientras más prematuro, mientras más chiquitito el pequeño, absorben muy bien todo tipo de compuestos que se pongan en la piel, y aquí me refiero no solo a las cremas farmacológicas, sino que también recordar que los chicos se ven expuestos a el barro, la témpera, etcétera, ¿ya? Por eso es que es súper importante también que los chicos tengan contacto con cosas que sean no tóxicas, y eso tiene un valor esencial. Y también eso genera que el contacto con la sustancia genera respuestas inmunológicas, que algunas veces son positivas porque generan un bagaje o una memoria inmunológica útil en el pequeño, ¿ya? Además, ellos tienen un pH que es diferente al adulto y tienen un manzamiento gástrico que es dependiente de la lactancia, ¿ya? Si, mientras más chiquitito el manzamiento gástrico es más rápido, es casi automático, y en los más grandecitos el vacamiento gástrico es bastante lento, ¿ya? Y lo otro es que los fármacos ellos tienen poquita grasa, los chicos, ¿ya? En general, y por lo tanto tienen una preferencia por los fármacos hidrosolubles, tienden a acumularse más que el liposolubio, ¿ya? Y lo otro que también es súper importante es que no hay madurez de la barrera hematoencefálica y por lo tanto mientras más chiquitito más probable que los fármacos interactúen con el sistema nervioso central y afecten a nivel de la conductividad y la excitabilidad central produciendo o hiper excitabilidad con convulsión como es el caso de la aspirina que no se puede administrar en menor de 12 años o depresión completa con depresión, o sea, depresión del sistema nervioso central con depresión respiratoria como el caso de algunos benzodiazepinas, ¿ya? Y eso va a depender netamente de su maduración de la barrera hematoencefálica, ¿ya? ¿Qué otras cosas interesantes son hablar de la infancia o de la primera infancia? Es que los pequeños, lo que les decía yo, glucuronizaban muy lento, particularmente durante los primeros seis meses de vida. Además, los pequeños tienen un aumento en la cantidad de receptores muscarínicos y nicotínicos, por lo tanto son más sensibles a todos los fármacos colinérgicos y anticolinérgicos y también son más sensibles, tienen una mayor actividad a nivel de la placa muscular, por lo tanto los fármacos tienden a afectarlos más a ellos cuando uno usa, por ejemplo, un relajante muscular, ¿ya? Hay bastante más información ahí, pero si hay algo particular que mencionar, se mencionará en las clases siguientes con el fármaco en el fondo que uno quiera mostrarles, ¿ya? Y por el otro lado dotario, tenemos a los ancianos que son como el opuesto, por así decirlo, del niño y considerar que en Chile la población estimada de vida, o sea, la media de vida en Chile es de 81.2 años, siendo la mujer de 85 a proxy y el varón entre 79 y 80 años, ¿ya? Significa que tenemos una muy buena población adulto mayor y por lo tanto son lejos los más medicados en Chile, ¿ya? En el caso del paciente adulto mayor, siempre tenemos que considerar qué enfermedades crónicas tienen y cuántas enfermedades crónicas tienen. Después tenemos que considerar si el paciente tiene cumplimiento del tratamiento, si se va a tomar el fármaco y si se lo va a tomar, ¿cómo se lo va a tomar? Yo he visto pacientes que abiertamente se niegan a tomar un tratamiento para el dolor, por ejemplo, porque culturalmente, por ejemplo, los hombres tienen que sufrir dolor y no se lo toman abiertamente. O tengo pacientes, hemos tenido pacientes que no entienden bien lo que se les está diciendo y se toman toda la caja pastilla en la mañana, a pesar de que suponen que tienen toda una semana para tomársela, se la toman toda junta pensando que así se van a mejorar más rápido, por ejemplo, ¿ya? Y también hay que considerar que el paciente puede tomar más de un fármaco, de hecho, toman por lo menos, los pacientes añosos toman por lo menos tres y la media es de cinco fármacos diferentes y por lo tanto la aparición de reacciones adversas, ¿ya? Y tenemos que en ese contexto entender lo que es la interacción de fármacos que lo vemos en un segundito. Pero para que ustedes se hagan una idea, el adulto mayor tiene una caída en la velocidad de conducción cardíaca, tiene una caída en el metabolismo basal, está deshidratado per se, tiene un menor índice cardíaco, tiene menor filtración gluvenural, tiene menor flujo renal, ¿ya? Y también tiene menor capacidad respiratoria. Por lo tanto, en el fondo tenemos que considerar todos estos aspectos para la administración de un fármaco debido a que si le damos la misma dosis que un adulto, lo más probable es que lo intoxiquemos, ¿ya? Vamos con los factores patológicos. Le había dicho yo que además de todo lo anterior, que es como lo natural de la fisiología, tenemos que pensar que tenemos pacientes que están enfermos per se, ¿ya? Las todas enfermedades más comunes son la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, ¿ya? Y por lo tanto son las más importantes a considerar. Yo aquí no les voy a hacer una clase completa de insuficiencia renal porque creo que no corresponde, pero sí tenemos que pensar que un paciente con insuficiencia renal tiene, debido a su uremia, tiene aumentado el pH del estómago, ¿ya? y por lo tanto no va a absorber de manera adecuada o no se va a disolver de manera adecuada los fármacos en este medio ácido, ¿ya? Y por lo tanto va a tener una disminución de la absorción farmacológica, ¿ya? Además, estos pacientes pueden estar deshidratados y pueden tener un aumento del potasio, ¿ya? Lo que va a generar que haya una menor perfusión desde el plasma al tejido o a la célula y también va a generar que haya una menor motilidad intestinal. Por lo tanto, si lo anterior disminuía la absorción general, esto va a disminuir tanto la absorción del intestino como la movilidad del fármaco dentro de los tejidos. Y además, estos pacientes en general tienen una absorción de calcio que está extremadamente disminuida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en estos pacientes? Es que ellos van a eliminar menos el fármaco y si eliminan menos el fármaco, lo más probable es que este se concentre más en el organismo y por lo tanto aumente la biodisponibilidad, se acumula el fármaco y aumenten los efectos positivos y negativos, ¿ya? Y eso significa que en general hay fármacos que abiertamente no se pueden administrar en el paciente debido a que se acorta la dosis terapéutica y es muy fácil llegar a la dosis tóxica, ¿ya? Y eso restringe el uso de fármacos, hay muchísimos menos fármacos que se pueden utilizar o bien estos van a ser dependientes de la diálisis que sufre el paciente, ¿ya? De la diálisis externa. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, fármacos aquí que son, que se vuelven ahora con un índice terapéutico estrecho, es decir, que el riesgo de intoxicación es alta. por ejemplo, aquí vamos a tener el litio, que es un fármaco para los trastornos del ánimo, vamos a tener, por ejemplo, la vancomicina, que es un antibiótico, o la warfarina, que es un anticoagulante, que pudiesen, en el fondo, volverse tóxicos para el paciente por el solo hecho de tener la insuficiencia tánica, y después tenemos fármacos que se vuelven abiertamente nefrotóxicos, o sea, que en el fondo no se pueden administrar abiertamente, como los aminoglucócidos, como la gentamicina, a los aines, particularmente el diclofenaco, el naproxeno y el ibuprofeno, porque producen daño renal en estos pacientes, o sea, empeoran la situación. Eso significa que en estos pacientes hay que programar el fármaco que se va a dar considerando el índice terapéutico, real que tienen y el aclaramiento de creatinina, ¿ya? Y siempre hay que analizar la posibilidad de que aparezcan los efectos tóxicos a las dosis comunes de otro paciente, ¿ya? Por lo tanto, se deben reducir las dosis generales de todos los fármacos y algunos fármacos abiertamente no se pueden administrar, ¿ya? Y en el caso de mi paciente hepático, en la enfermedad hepática en general, los pacientes con enfermedad hepática solo llegan a ser diagnosticados cuando están extremadamente graves, ya es muy poco común que exista diagnóstico temprano, pero en general y de manera previsible es que si un paciente tiene una enfermedad hepática grave, crónica, digamos, va a tener reducido el metabolismo y va a tener reducida la eliminación de los fármacos. Por lo tanto, los fármacos se van a tender a acumular en el organismo generalmente a dosis que son extremadamente tóxicas. Además, el hígado es el encargado en parte de la producción de las proteínas de la coagulación. Por lo tanto, como va a estar disminuida su capacidad de producir proteínas, vamos a tener un mayor riesgo de hemorragia en estos pacientes, ya que van a tener disminuida la producción de proteínas de la coagulación. Y eso implica que si el paciente antes tomaba anticoagulantes, ahora el anticoagulante puede producir hemorragia. Y también pensar que como este paciente produce también menos albúmina porque produce menos proteínas, existe la posibilidad de que los fármacos viajen más lento y se acumulen más en ciertos tejidos. Un ejemplo clásico es que los diuréticos producen encefalopatía. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con estos pacientes? Uno debe primero evitar todo fármaco que tenga metabolismo directo en el hígado. Pero si se debiesen utilizar estos medicamentos, no se pueden utilizar los que se sabe que son hepatotóxicos. Como por ejemplo los medicamentos para el tratamiento de las dislipidemias, los tratamientos antidiabéticos, los antirretrovirales, los antineoplásticos, por ejemplo, etc. Hay el paracetamol porque el riesgo de intoxicación es muy alto. Y lo otro es que se debe ajustar la dosis a la condición terapéutica del paciente. Es decir, hay que hacer un análisis completo de su función hepática antes de administrar un fármaco para evitar el riesgo de intoxicación. ¿Qué fármacos tienen un mayor riesgo en fondo? ¿Qué fármacos no deberían administrarse o si se administran, habría que administrarlo considerando la actividad hepática? Todos los AINES, todas las benzodiazepinas y algunas vitaminas. Y también, en el caso de ustedes, pensar también que la lidocaina aumenta el riesgo de convulsiones en los pacientes erróticos. Y por lo tanto, se debe analizar esta situación o bien buscar otras alternativas. Y la última parte de esta clase general es que tenemos que considerar cómo interaccionan los medicamentos entre sí. Cuando yo los administro, ahora estamos pensando en un paciente relativamente sano, cuando yo administro dos medicamentos en conjunto, ¿qué reacciones yo espero ver dentro de estos dos medicamentos? Entonces, para que ustedes sepan, cuando se administran dos fármacos, es posible que se produzca alguna interacción, pero la probabilidad aumenta cuando se administran tres o más fármacos. Y esto va a generar falla terapéutica, intoxicación o bien aumento de la actividad terapéutica. Y esto se debe a cambios a nivel farmacocinético y farmacodinámico. Pero está a su vez relacionado en cómo se administra el fármaco y la formulación del fármaco. ¿Cuáles interacciones existen? Existen las interacciones beneficiosas, como el incremento de una actividad terapéutica. Y el más clásico de estos es el uso de dos antineoplásicos que en conjunto mejoran su actividad anticancerígena. ¿Ya? O el uso de medicamentos para la presión arterial. De hecho, en general, los pacientes que cuesta controlar la presión arterial se suele utilizar dos o más fármacos para el control de la presión y efectivamente mejora la actividad terapéutica. ¿Ya? También tenemos interacciones que son adversas. Es decir, el hecho de que dos fármacos se administren juntos produzca daño. ¿Ya? O produzca pérdida de la actividad. El ejemplo clásico es que la quinidina disminuye la actividad de la codeína. O sea, en el fondo, si el paciente necesitaba tomar codeína, ojalá que no tome quinidina porque si no, no va a tener efecto. Y va a ser lo que se conoce como falla terapéutica. ¿Ya? O el ejemplo, otro ejemplo clásico que lo he mencionado muchísimo, es el alcohol. El alcohol interacciona de manera adversa con muchos medicamentos y particularmente con los depresores del sistema nervioso central, donde incluso puede producir coma o muerte. ¿Ya? Ahí tienen ustedes una lista de fármacos que interactúan. Por ejemplo, los anticonceptivos orales interactúan con la cafeína. ¿Ya? Produciendo en el fondo que se disminuya la concentración de cafeína o de fármacos derivados de la cafeína en el organismo. ¿Ya? Y tenemos acá un ejemplo de interacción que es bien interesante y es que el disulfirán, que es un fármaco para tratar a los pacientes alcohólicos, interacciona de manera potente con el etanol y produce efectos adversos que son realmente incómodos. Sudoración, malestar, mareos, dolor gastrointestinal, jaquecas, etcétera. ¿Ya? Temblores. Por lo tanto, el paciente alcohólico va a dejar de tomar alcohol solo por la presencia de esta interacción. ¿Ya? Y es por eso que se utiliza el disulfirán como técnica para tratar el alcoholismo grave. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que si la interacción es por exceso, o sea que existe mucha, un medicamento interactúa con el otro y genera un exceso del otro medicamento, van a aparecer los efectos adversos. Y si un medicamento genera que se inhiba el otro medicamento, o sea que no funcione, vamos a decir que hay falla terapéutica. Y así podemos ver que hay muchísimos tipos de interacciones entre los fármacos. ¿Ya? Un clásico también, que usted no lo maneja mucho pero igual es interesante, es que fuera del paciente, o sea cuando se hacen las mezclas medicamentosas, no se puede, por ejemplo, mezclar penicilina con un amino glucócido porque estos precipitan en la jeringa y por lo tanto después va a ser imposible inyectárselo al paciente. ¿Ya? Hay interacciones de ese tipo y muchísimas. ¿Ya? Y hay que tener el fondo ojo para saber qué interacción voy a poder hacer antes de la inyección, por ejemplo, en el paciente. ¿Ya? Y después dentro de las interacciones vamos a tener interacciones que se llaman antagónicas. ¿Ya? En donde en el fondo dos fármacos utilizan el mismo receptor pero generan respuestas opuestas. ¿Ya? Y se hacen generalmente para disminuir la concentración de un fármaco que el paciente ha consumido. Se utiliza muchas veces relacionado con adicciones o con intoxicaciones. El ejemplo clásico es que si un paciente ha consumido muchas benzodiazepinas como en el prazolam o el diazepam y llega a urgencia producto de este consumo de benzodiazepinas uno puede dar flumacenil que es de la misma familia y utiliza el mismo receptor pero el flumacenil inhibe al receptor y por lo tanto bloquea la actividad de las benzodiazepinas y así hace que el paciente vuelva a tener una actividad excitatoria a nivel central. ¿Ya? Esos casos los vamos a ver particularmente clase por clase. pero para que se entienda que a veces el antagonismo es útil en la clínica. ¿Ya? Y también tenemos efectos de potenciación o sinergia que alguien me había preguntado por sinergia en algún momento pero la potenciación o sinergia es cuando yo tengo por ejemplo que yo agrego un fármaco más otro fármaco y me efecto en vez de ser uno más uno ahora mi efecto uno más uno la lógica sería dos. ¿Cierto? Es un efecto aditivo pero si yo tengo ahora uno más uno la sinergia implica que ahora mi respuesta va a ser seis. Eso significa o sea que en el fondo yo voy a lograr una respuesta mucho más elevada que si yo tuviera ambos fármacos por separado. ¿Ya? Y el ejemplo clásico es el que les mencionaba yo de la terapia antihipertensiva que mientras más antihipertensivos se agreguen mayor es la probabilidad de que el paciente sea mejor controlado en la presión arterial. ¿Ya? Esto de los metabolismo yo se les había pasado. Ya chicos termino con entonces la parte de farmacología general me quedan efectos adversos y embarazo. ¿Cómo están cansados? Y compartí un pantalla. Vamos entonces ahora a las reacciones adversas a los medicamentos en el entendido que ya comprendemos cuáles son todos los factores que pudiesen afectar al fármaco. ¿Ya? Para comprender las reacciones adversas a los medicamentos me retomo una frase que les había dicho en la primera clase y es que para hacer su apuña la frase de todas las cosas son veneno y nada es sin veneno. Entonces solo la dosis hace que una cosa se convierta o no en un veneno. Es decir la dosis hace al veneno. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea aquí tenemos un ejemplo clásico que sale de una página que se llama Chemical Safety Facts por si a alguno le interesa mirarla y esta página dice que para que ustedes se hagan una idea en 200 gramos de pera que es aproximadamente una pera de tamaño mediano o grande contiene 12.000 microgramos de formaldehido ¿Ya? Y si uno ve la cantidad de formaldehido que contiene una vacuna ¿Ya? Una vacuna contiene solo 100 microgramos de esta misma sustancia ¿Ya? Es decir que tiene un 0,83% del formado de hido que tiene una pera pero sin embargo una de las cosas por las cuales las personas estos grupos antivacunas están en contra de la vacunación además del mercurio es por la presencia del formaldehido ¿Ya? Entonces ellos asumen que el formaldehido de las vacunas está muy concentrado y es muy tóxico ¿Ya? Pero si uno lo ve acá basta con que uno se consuma una sola pera que es normal para que nosotros nos hayamos sobrepasado 83 veces la concentración o sea claro 83 veces la concentración real que tendría una simple vacuna ¿Ya? Eso para que entendamos que efectivamente la dosis debe ser considerada dentro del hecho del análisis porque la dosis es la que va a producir los efectos adversos o por ejemplo en esta misma página nos muestran que cuántos shots de expreso se necesitan para intoxicarse con cafeína 78 shots ¿Ya? Si uno se consuma 78 shots de café digamos de expreso entonces nosotros entramos en un rango de intoxicación ¿Ya? Ahora no lo mismo con un americano ¿Ya? Son muchísimas menos son como 17 tazas o sea 17 shots 17 cortos ¿Ya? Entonces tenemos que entender que todos nuestros fármacos van a producir algún efecto tóxico es imposible que no lo produzcan ¿Ya? Pero que eso nosotros tenemos que evitar la aparición de este efecto ¿Ya? Y por eso tenemos que entender si la aparición del efecto tóxico es dependiente o no de la dosis ¿Ya? O sea viene per se en su química en su química y su interacción con el organismo o va a depender de cuánto nosotros administremos del fármaco para que este aparezca ¿Ya? Y por lo tanto como profesionales ustedes siempre tienen que tener una conducta que es vigilante y responsable de cada uno de los fármacos que ustedes administran ¿Ya? Y una cosa también que es extremadamente importante es que la historia farmacológica del paciente siempre tiene que estar actualizada y completa ¿Ya? Por todo el personal de salud por lo tanto no importa si ustedes dicen oye pero le di ibuprofeno y no es tan grave o después lo anoto no eso no corresponde ¿Ya? Uno tiene que saber toda la historia del farmacológico porque cuando ocurre un efecto adverso importante esa guía farmacológica que ustedes armaron puede ser la respuesta para evitar o salvar a una persona de la vida o la muerte o para evitarle producir efectos deleterios de por vida ¿Ya? Entonces en ese contexto vamos a entrar en la clase de reacciones adversas que nosotros llamamos habitualmente RAMS ¿Ya? Las reacciones adversas en los medicamentos y textual del mensal es cualquier reacción nociva indeseable que se presenta con la dosis es decir antes de que sea tóxico que se presenta con la dosis utilizada de forma habitual en el ser humano para el tratamiento profilaxis o diagnóstico de una enfermedad Las reacciones adversas pueden ser aquellas que aparecen de manera inmediata después del tratamiento ¿Ya? Pero también pueden ser algunas que son que aparecen históricamente después ¿Ya? Que son retrasadas ¿Ya? Además las reacciones adversas pueden ser muy frecuentes o sea que aparezcan en la mayoría de la población pero también pueden ser poco frecuentes que aparezcan en menos del 1% de la población administrada Muchas de ellas pueden ser evitadas con el ajuste de la dosis ¿Ya? Y muchas de ellas son triviales es decir que la gente las puede asumir como algo normal y no incomoda ¿Ya? Pero también algunas pueden ser graves y otras son mortales ¿Ya? Y cada fármaco tiene la definición de cuáles son triviales cuáles son graves y cuáles son mortales ¿Ya? Ya que hay algo bien interesante me devuelvo a levitadas con el ajuste de la dosis y es que si el efecto adverso se evita con el ajuste de la dosis vamos a decir que es una reacción adversa directa ¿Ya? O sea que depende de la dosis pero si no se puede evitar por la dosis o sea que es intrínseca al fármaco vamos a decir que es un efecto secundario es decir que siempre va a aparecer con la administración del fármaco siempre va a aparecer este efecto eso es un efecto secundario y las reacciones adversas son aquellas que se evitan con la dosis ¿Ya? Un clásico de efecto secundario es que si yo administro morfina voy a producir somnolencia ¿Ya? El efecto adverso somnolencia y un efecto un RAM o sea un efecto adverso de la dosis es que si yo administro morfina a altas dosis o a dosis mayores voy a producir por ejemplo en mi paciente disforia o sea que si yo no aumento la dosis no va a aparecer disforia pero aún así todo paciente sí va a tener somnolencia en la primera dosis porque es secundario ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de RAMS? A modo de clasificación la más utilizada en farmacología es la clasificación de Rawley-Santhompson que divide los RAMS en dos grandes grupos los efectos tipo A y los efectos tipo B ¿Ya? Los efectos tipo A corresponden a una respuesta farmacológica exagerada ¿Ya? que es predecible o sea nosotros sabemos que va a ocurrir no tenemos desde el fondo nosotros tenemos súper claro que ese efecto debería ocurrir en nuestra población y que se relacionan con el mecanismo de acción del fármaco ya sea secundario o ya sea colateral adverso ¿Ya? yo les había explicado yo les había explicado recién acá tenemos otro ejemplo de efecto secundario el uso de la atropina para un uso terapéutico X va a producir en mis pacientes de manera secundaria resequedad de la boca ¿Ya? y el uso de atropina por cambio de dosis va a producir en mis pacientes retraso del vaciado gastrointestinal es decir que si yo no cambio la dosis no debería tener problemas con el vaciado gastrointestinal pero sí mis pacientes se van a quejar de que tienen la boca Z ¿Ya? después en los tipos de RAMS tipo B son efectos inesperados es decir yo no creo que eso debería ocurrir ¿Ya? que es una sorpresa por así decirlo son diferentes a las acciones que uno conoce del fármaco es algo nuevo que le aparece y nosotros las denominamos habitualmente como reacciones idiosincráticas que son propias de este fármaco pero son desconocidas para nosotros las reacciones de tipo B son reacciones inespecíficas que no las puedo clasificar fácilmente y a este grupo pertenece a las reacciones alérgicas ¿Ya? al tipo B entonces veamos las diferencias entre tipo A y tipo B las tipo A entonces son farmacológicamente predecibles yo sé que existen y yo debo advertir al paciente que pudiesen ocurrir ¿Sabes qué? si tú tomas alfametildopa para el control de la presión arterial lo más probable es que te duela la cabeza las primeras semanas eso es predecible ¿Ya? o cuando se le da un anestésico se le dice al paciente ¿Sabes qué? te va a doler un poco esto pero a los pocos segundos vas a tener la sensación de que tu cara está por ejemplo hinchada ¿Ya? yo sé que eso ocurre en cambio en las respuestas idiosencráticas o tipo B no sé que eso puede ocurrir por lo tanto no tengo cómo advertirle al paciente ¿Ya? después en las de tipo A la mayoría de ellas son dosis dependientes ¿Ya? salvo las secundarias es decir que yo sé que a medida que aumento la dosis es más probable que aparezca la reacción adversa en cambio en la B bajo ningún punto de vista son dosis dependientes basta con una dosis terapéutica normal para que aparezca este efecto adverso ¿Ya? en el caso de las reacciones tipo A además la incidencia y morbilidad es elevada o sea la mayoría de los pacientes puede sufrirlo ¿Ya? en el caso de la respuesta tipo B la incidencia es muy baja es muy poco común que ocurran el clásico ejemplo de esto es la alergia a las penicilinas ¿Ya? es muy poco común que las alergias a las penicilinas estén en nuestra población de hecho se calcula que es un valor inferior al 5% en reacciones graves y es menos del 0,01% en reacciones mortales ¿Ya? y ahora sí es importante la mortalidad en las del tipo A es baja ¿Por qué? porque yo puedo controlarla puedo detener la acción porque la conozco en cambio la del tipo B si no la detecto a tiempo la mortalidad es extremadamente alta y en algunos casos incluso no alcanza a determinarse el efecto tipo B en el paciente y se determina post-mortem ¿Ya? ¿Cómo se soluciona este problema? en el caso de la respuesta tipo A tengo que puedo ajustar la dosis hasta encontrar la dosis indicada para mi paciente que se sienta bien con este efecto en el caso del tipo B la retirada del fármaco tiene que ser inmediata apenas se detecta ¿Ya? como las del tipo A ya las entendemos veamos las del tipo B ¿Cuáles del tipo B tenemos? ¿Con cuáles nos tenemos que pillar? digamos ¿Cuáles tenemos que estar pendientes y receptivos a que esto ocurra? Las del tipo B se dividen en cuatro categorías a su vez ¿Ya? y son todas de origen inmunológico son desórdenes inmunológicos ¿Ya? La reacción de tipo 1 B1 es la reacción anafiláctica ¿Ya? o es la hipersensibilidad que es mediada por un aumento de la concentración de IgE lo que va a generar en nuestro paciente urticaria rinitis broncoespasmo y choca anafiláctico es extremadamente aguda y rápida aparece a las pocas horas de que el paciente ha sido expuesto a este fármaco ¿Ya? Después tenemos las reacciones tipo 2 que se conocen como de carácter citotóxico son mediadas por anticuerpos de memoria tipo IgM IgG e IgA ¿Ya? Estos se manifiestan en el paciente como un análisis celular por ejemplo la aparición de hemólisis moretones trombocitopenia y agronolusitosis aparece dentro de las primeras horas pero en general tarda en montarse varios días y en el caso de las reacciones tipo 2 el paciente tiene que haber sido expuesto al alergeno la primera vez aquí tenemos un caso clásico ejemplo de la diferencia en la penicilina si el paciente me reacciona rápidamente de manera aguda a la primera dosis de la penicilina que es lo más raro que existe que les decía yo que es menos del 001% al paciente monta un choque anafiláctico ¿Ya? y es de pocas horas se da la inyección aparece la mayoría de los pacientes tienen reacciones de tipo 2 es decir se exponen la primera vez a la penicilina montan una reacción de tipo urticaria pero no grave pero después de que vuelven a ser expuestos entonces aparece la reacción extremadamente grave inmortal o decir a la segunda exposición ¿Ya? las reacciones de tipo 3 se conocen como reacciones de inmunocomplejo están mediadas por IgG de memoria es decir aquí sí o sí tiene que haber una memoria previa del fármaco ¿Ya? y estas se conocen como la enfermedad del suero ¿Ya? hay fiebre hay urticaria hay adenopatía hay trastornos a nivel renal y hay trastornos a nivel del sistema nervioso central conocidas como neuritis donde el sistema inmunológico ataca las vías neuronales ¿Ya? y después tenemos reacciones de tipo 4 que son de hipersensibilidad diferida esto significa que el paciente se expone a la gente la primera vez no aparece un efecto notorio la primera vez pero de ahí en adelante cuando ocurre la respuesta se activa toda una cascada de linfocitos TCD4 y CD8 que van a reconocer al fármaco y van a reconocerlo como algo extremadamente tóxico y por lo tanto van a atacar todo el tejido en el cual se encuentra el fármaco en permanencia ¿Ya? y eso va a generar una explosión de la inflamación tisular una explosión de las citoquinas y las quimioquinas ¿Ya? uno de los clásicos ejemplos de esto es el síndrome de Steven Johnson que ustedes lo pueden ver ahí que es una hemorragia renal cardíaca y hepática debido a que el sistema inmunológico va a atacar al fármaco que se encuentra en el riñón o en el hígado y por lo tanto va a producir muerte tisular notoria y es extremadamente grave ¿Ya? Entonces ¿Cómo ocurre la reacción alérgica a mis fármacos? Primero se sensibiliza a la gente ¿Ya? Es decir que se expone por primera vez el fármaco al organismo a la respuesta inmunológica y ahí se va a montar alguna de las tres o cuatro que yo les acabo de mencionar si solamente hay una respuesta de tipo IgE puede ser esta grave como la anafilaxia o puede ser más suave como la urticaria ¿Ya? Pero queda el sistema sensibilizado ¿Ya? Y por lo tanto después de esta respuesta de tipo IgE queda reconocido el agente de nuestro organismo ¿Ya? Después de que este agente ha sido reconocido en el primer evento va a aparecer una hipermeabilidad carpilar un aumento de la contractura lisa por ejemplo una broncoconstricción por ejemplo y una hipersecreción eso es lo que va a ocurrir en el primer evento ¿Ya? Si nuevamente el agente es reexpuesto y dependiendo si es de categoría uno, dos, tres o cuatro va a ocurrir una segunda respuesta que esta va a ser retardada pero mucho más potente que la primera ¿Ya? Y esta va a producir nuevamente vasodilatación aumento de la permeabilidad pero se va a sumar un espasmo muscular y la inflamación de los tejidos y dependiendo del tipo de reacción es el tipo de respuesta inflamatoria que se va a montar y esto finalmente va a llevar al daño tisular ¿Ya? Donde se puede generar muerte del tejido y daño directo al paciente o bien si esto se cronifica por el consumo reiterado del medicamento va a producir fibrosis y pérdida de la función del órgano ¿Ya? Entonces a modo de resumen vamos a decir que del tipo B existen cuatro subtipos que van del uno al cuatro digamos fácil de entender y vamos a decir que el primero es de carácter anafiláctico o de hipersensibilidad inmediata ¿Ya? Tenemos el tipo 2 que es de carácter citotóxico ¿Ya? Tenemos el tipo 3 que es inmunocomplejos y el tipo 4 que es de hipersensibilidad retardado por daño al tejido El primero es el más rápido en aparecer en los pacientes es grave si hay anafilaxis pero si no es de fácil control El cuarto es el más retardado o sea el que más tarda en aparecer el efecto el paciente puede llevar varias semanas de tratamiento porque se requiere montar en el fondo de respuesta dañina pero una vez que ocurre es extremadamente mortal y es muy difícil sacar el paciente de tratamiento ¿Ya? Para eso entonces existe una norma en el país que se llama norma técnica 140 ¿Ya? Que define que todas las personas en el fondo que están asociadas a la medicación ya sea autoridades titulares de los registros sanitarios y los profesionales de salud que es donde caen ustedes tienen que tener un control y vigilancia del uso y consumo de los medicamentos eso significa que si ustedes administran un fármaco deberían asegurarse que el fármaco no produce daño en el paciente y hacer un seguimiento completo no es darle un fármaco después no ver nunca más al paciente ¿Ya? Y eso se llama fármaco vigilancia en el fondo entender cuál es la situación de mi paciente cuál es el medio en el cual reacciona este fármaco y cómo interaccionan entre ellos y si este es satisfactorio o no y se logra el efecto terapéutico y al mismo tiempo se evitan estos efectos adversos ¿Ya? Y para eso también hay una ficha de esta misma norma técnica que se llama ficha de fármaco vigilancia en la cual cualquier profesional de la salud si detecta alguna sospecha de reacción no importa si uno piensa que a lo mejor es uno la que está exagerando ¿Ya? O si observa abiertamente una reacción adversa que no ha sido informada previamente para este fármaco la persona de la salud tiene que llenar este documento de manera adecuada e informar si posterior al RAM apareció si fue posible recuperar al paciente no fue posible recuperarlo si fue necesario enviarlo a una hospitalaria si está en evolución o incluso si generó la muerte ¿Ya? Es súper importante utilizar estas normas técnicas ya que con eso podemos evitar la aparición de otro efecto adverso en otro tipo de pacientes y salvar la vida ¿Ya? Vamos ahora dentro de los efectos adversos aquellos que están relacionados con el embarazo en particular ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí son efectos que si bien pueden ser tipo A o tipo B en realidad están relacionados con el daño que se le puede producir al feto y al desarrollo fetal ¿Ya? Y por lo tanto hay que mencionarlos de manera bastante fina para que ustedes puedan comprender que es lo que puede estar ocurriendo con su paciente cuando está embarazada y recordar que a su clínica o a su centro de atención van a llegar los pacientes embarazados o sea que algo que ocurre y ustedes van a tener que saber cuándo medicar y cuándo no ¿Ya? Primero para comprender el embarazo y la lactancia como una situación clínica vamos a decir que en primera instancia el embarazo es un problema terapéutico ¿Ya? No es que la mujer embarazada sea un problema pero el embarazo lo es ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tratan a una paciente embarazada en realidad están tratando a dos pacientes es decir a la madre y al feto y cada uno con sus situaciones particulares su fisiología particular y su genética particular ¿Ya? Y también deben comprender que una enfermedad materna pudiese beneficiarse con el tratamiento farmacológico pero este beneficio materno muchas veces es adverso para el feto ¿Ya? O sea que la madre no tenga una reacción adversa no significa que el feto no la tenga ¿Ya? Y por el contrario si es necesario medicar al feto por algún motivo la medicación fetal puede producir daño materno ¿Ya? Y hay que entender esta interrelación ¿Ya? Es decir que nosotros tenemos que pensar en los efectos que tiene sobre el feto el fármaco que se administra y a su vez tenemos que pensar en cómo influencia el embarazo a la relación entre la madre y el feto ¿Ya? Y el fármaco hacia triada porque el embarazo es un estado fisiológico diferente al común la madre tiene mayor volumen circulante hay mayor flujo circulatorio hay menor cantidad de albúminas hay un aumento metabólico de la madre y después encima hay que pensar en la triada feto o sea en el efecto fármaco y en el efecto feto esa es la triada que uno tiene que pensar ¿Ya? Y para eso además de los efectos adversos recién comentados y que uno después los ve con calma en cada uno de los eventos farmacológicos que vamos a discutir tenemos que pensar que hay tenemos que acuñar una palabra que es el efecto teratogénico ¿Ya? que es el efecto deleterio que se produce durante el embarazo en cualquier etapa del embarazo pero es más común en el primer trimestre dado que es donde ocurre la organogénesis ¿Ya? Es decir que un efecto adverso en un niño va a producir algún daño general algún malestar algún efecto deleterio etcétera pero si se administra en el primer trimestre del embarazo va a producir una disfunción organogénica ¿Ya? Después dentro de los efectos teratogénicos vamos a tener efectos del desarrollo es decir no va a afectar la organogénesis pero va a interferir con el adecuado desarrollo uterino del feto en el embarazo ¿Ya? Por ejemplo disminución del peso disminución de la capacidad respiratoria disminución de la cantidad de contenido graso de la nutrición del desarrollo cerebral etcétera ¿Ya? Y finalmente tenemos que pensar que hay fármacos esto ya no es teratogénico hasta aquí no más llegan que van a generar efectos sobre el feto y el neonato en el último trimestre es decir en situaciones en torno al parto cuando va a ocurrir el parto el fármaco pudiese generar algún tipo de trastorno en el pequeño como por ejemplo los anestésicos producen disminución de la respuesta de la excitación a nivel del sistema nervioso central ¿Ya? en el pequeño y eso va a generar que el pequeño nazca flácido no quiera amamantar etcétera ¿Ya? Ahora como definición la teratogenia se relaciona a que un fármaco o un agente se administra a la madre y causa anomalías estructurales o funcionales ¿Ya? tanto de forma directa o indirecta en el feto o inclusive puede generar anomalías postparto es decir se puede el agente se administra durante el embarazo pero el embarazo se desarrolla bastante bien y el efecto teratogénico aparece dos años después diez años después quince años después han habido efectos teratogénicos se lo explico después donde aparecieron recién quince años después el efecto del uso de ese fármaco ¿Ya? también para que se hagan una idea el ochenta por ciento de las embarazadas está expuesta a algún tipo de medicamento así que no es algo tan anómalo no es que las mujeres no puedan consumir fármacos es que deben consumir fármacos que son seguros ¿Ya? de esta exposición farmacológica vamos a tener aproximadamente que solo el dos o el tres por ciento de los recién nacidos presentan alguna anomalía congénita es bastante baja la aparición de la anomalía congénita ¿Ya? y de estas anomalías solo el dos o el cinco por ciento corresponden o son atribuibles a fármacos y todas ellas son cien por ciento prevenibles es decir que la mayoría de las anomalías congénitas que existen no son producto del uso farmacológico el problema está que cuando son uso del producto farmacológico suelen no ser bien diagnosticadas y suelen volverse a utilizar en otra madre y por lo tanto no existe la prevención adecuada ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de estos fármacos que tienen acción teratogénica? Van a producir mutantes dentro del embrión o feto van a producir alteraciones cromosómicas van a tener efectos directos en el sentido de que pueden producir cortes en el desarrollo de un tipo de tejido bloqueo de una señalización etcétera y pueden producir efectos indirectos en el sentido de que pueden producir daño por ejemplo a la placenta al líquido amniótico y eso generar trastornos en el desarrollo del pequeño ¿Ya? Esta suma de efectos que ustedes lo ven acá van a generar por un lado infertilidad en la madre muerte neonatal o muerte perinatal alteraciones del crecimiento fetal el clásico ejemplo de eso es el tabaco y el alcohol ¿Ya? Alteraciones de desarrollo y anomalías del comportamiento muchísimas drogas generan eso particularmente drogas que la gente cree que no tienen gran efecto como por ejemplo el cannabis ¿Ya? que produce alteraciones graves del desarrollo en el infante o efectos diferidos efectos que se ven después en el tiempo ¿Ya? Aquí yo tengo una lista de fármacos que son potentes teratogénicos y por lo tanto tienen una historia detrás hay algunos que son más conocidos que otros y por lo tanto no es necesario mencionárselos pero otros también contarles la historia probablemente ustedes saben esta historia la historia de la talidomida ¿Alguien me la quiere contar? ¿Alguien conoce la historia que hay detrás de la talidomida? ¿Alguien quiere hablar o escribir? Yo no la conozco doctora la historia ¿Eso era cuando nacían niños sordos o no? No no es cuando nacían niños sordos aunque puede producir sordera pero eso no es lo importante no la conocen miren ustedes como en pocos años se van perdiendo estas historias y son graves por si acaso ok como nadie quiere contarme o nadie sabe les comento yo ¿Ya? Veo aquí bueno ¿Me dice alguien del embarazo? Sí es una historia del embarazo yo les cuento la talidomida era un fármaco que se utilizó en sus madres o abuelas dependiendo de la edad que tengan ustedes y la edad de sus padres ¿Ya? Era un fármaco que se utilizó entre la década del 70 al 70 del 60 al 70 y hasta finales de los 70 ¿Ya? Esta droga era un fármaco que era súper útil para el control de las náuseas en el embarazo ¿Ya? por lo tanto la mayoría de las mujeres la quería tomar obvio como en ese tiempo la farmacovigilancia no era tan importante y no se veía y la ecografía no era algo común y no se veía que el embarazo se viera detenido o que el embarazo tuviera problemas se le seguía administrando a la madre cuanto necesitase para controlar las náuseas del embarazo ¿Ya? El punto fue que a principios de los 70 y ya notoriamente a mediados de los 70 y finales de los 70 aumentó la aparición de niños con focomelia la focomelia es la disfunción voy a retornar para que ustedes la vean la focomelia es la disfunción en la organogénesis de los pedículos del hombro codo mano muñeca o en su defecto de la cadera rodilla tobillo ¿Ya? Eso es la focomelia Entonces aparecieron una gran cantidad de niños con focomelia a nivel mundial porque era una droga mundialmente conocida ¿Ya? El punto es que como la mayoría de los clínicos no se atrevía a echarle la culpa a la focomelia se siguió utilizando esta talidomida por muchos años más hasta que un médico español hizo un análisis directo entre sus pacientes que tomaban talidomida y la aparición de esta focomelia ¿Ya? Y se dio cuenta de que cerca del 80% de las madres que habían consumido talidomida tenían niños que nacían con brazos menos manos menos dedos menos y abiertamente algunos pequeños nacían sin brazos y sin piernas ¿Ya? Después de que este médico informa los otros médicos que en el fondo tenían como temor de decirlo empiezan a informar a la población general y se dan cuenta que efectivamente la talidomida que era un fármaco para el embarazo es el que produce este efecto teratogénico y es tan grave la situación que hasta el día de hoy la empresa está demandada y está pagando porque todas estas personas están vivas obviamente y está pagando por el daño que produjo la empresa al no informar al no hacer farmacovigilancia y en algunos casos hay médicos que fueron presos porque sabiendo no informaron de lo que se estaba ocurriendo para que ustedes se hagan una idea en Chile y Argentina que estamos siempre más retrasados que el resto del mundo la talidomida recién se prohibió a principios de los 80 ¿Ya? Así que nosotros los profesores que les hacen clase a ustedes probablemente dentro de nuestro grupo debe haber más de alguien que haya sufrido del efecto talidomida ¿Ya? Y de hecho yo recuerdo haber tenido profesores que tenían focomelia o haber conocido gente que tenía focomelia ¿Ya? Tienen que pensar ahora que la mayoría de esas personas tiene aproximadamente 30 o 40 años o más 50 o 60 ¿Ya? La talidomida fue prohibida rápidamente en el mercado debido a entonces a la aparición de la focomelia pero también producía trastornos auditivos y producía daño en los órganos internos por eso mucha gente murió en el fondo muchos de estos niños murieron dentro de los primeros años de vida ¿Ya? Algo que es interesante de mencionar es que después de su prohibición años después unos científicos quisieron estudiar si como este fármaco producía disminución de la organogénesis acaso también podía disminuir la migración celular y al principio de los años 2000 fue reautorizada el uso de la talidomida ahora existe y se vende prohibida en el embarazo obviamente porque al disminuir la migración celular es un fármaco potente para el tratamiento del cáncer ¿Ya? Por lo tanto en algunos países se administra solo en pacientes que ya pasaron por la menopausia y que tienen un cáncer agravado también informarles a ustedes que todos los fármacos antineoplásicos se basan en esta teoría que es la teoría de inhibir la mutación o sea perdón de producir grandes mutaciones e inhibir la migración celular por lo tanto todos los fármacos antineoplásicos están prohibidos en el embarazo y en las mujeres fértiles se debe analizar e informarle que no puede quedar embarazada ya que si no es una negligencia abiertamente ¿Ya? Y de hecho para que ustedes sepan en los cáncer de mama que se administra que aparecen en una mujer embarazada la mujer tiene que en Chile como no existe aborto voluntario digamos la mujer tiene que vivir con su cáncer de mama y su embarazo lo que en general produce muerte materna en los primeros años de vida del pequeño en otros países como Estados Unidos y Europa se le da la opción a la madre de abortar para poder seguir su tratamiento farmacológico ¿Ya? o tomar la decisión de manera en el fondo consensuada con el equipo médico en Chile eso no se puede hacer ¿Ya? a pesar de que en Chile existe aborto en tres causales como el cáncer de mama no se considera una causal directa de muerte en el momento del embarazo no se puede tratar a la paciente ¿Ya? para que ustedes sepan que eso también es una realidad que en Chile y no es menor ¿Ya? en ese sentido en el fondo comentarles que hay bastantes fármacos que son tratogénicos no son pocos y también comentarles por ejemplo otra historia de otro fármaco que probablemente ustedes no lo conocen tanto si lo han escuchado no lo asocian que es la historia del dietil estilbestrol o DES ¿Ya? el DES es el padre de los anticonceptivos orales actuales en los años entre los 50 y los 60 aproximadamente cuando apareció todo este asunto de la liberación sexual femenina aparecieron una serie de fármacos que se basaban en el uso de derivados estrogénicos ¿Ya? y se utilizaban con varios fines en algunos casos para producir esterilidad momentánea como se usa los anticonceptivos de la actualidad o bien también se utilizaban para aumentar los índices estrogénicos de la madre y así disminuir los malestares durante los primeros meses del embarazo ¿Ya? un ejemplo clásico de eso fue el dietilestilbestrol en donde disminuía la sensación de malestar en la embarazada y los embarazos ocurrían de una manera muy satisfactoria muy tranquila de hecho las madres seguían ejerciendo todas sus funciones normales gracias al uso del dietilestrol y además cuando nacían los pequeños nacían impecables sin ningún problema ¿Ya? El problema fue que aproximadamente en los años 70 o sea estamos hablando de entre 15 y 20 años después de que se empezaron a utilizar estos fármacos y entre los 70 y los 80 en realidad es que apareció una placa por así decirlo una epidemia de infertilidad entonces nadie entendía por qué había aumentado el índice de infertilidad cuando la infertilidad es súper baja en la población humana las mujeres son extremadamente fértiles y la infertilidad pasó de tener un índice menor a 1 a tener índice sobre el 10% que es el índice que tenemos en la actualidad ¿Ya? y entonces hubo que empezar a hacer análisis y análisis retrospectivos y se encontró que estas madres estas mujeres que eran infértiles mujeres sobre 15 años entre 15 y 25 años se debía que sus mamás habían consumido dietilestilbestrol y ahí entonces se comenzó a hacer un análisis mucho más extenso de la población de las mujeres nacidas entre los 70 y los 80 donde se encontró que todas las mujeres que habían consumido estilbestrol habían dado luz a niñas y hombres que en apariencia eran normal pero que producían en las niñas cambios en el epitelio vaginal solo cuando entraban en la adolescencia y producían carcinoma de cervix no viral que es el más común ¿Ya? y producía un carcinoma que antes no existía que se llama carcinoma de células claras de la adolescencia ¿Ya? y existe en la actualidad existe que antes era algo una rareza clínica y ahora no es tan rareza digamos ¿Ya? y en el caso de los niños producía trastornos a nivel del desarrollo genital pero en la adolescencia produciendo estenosis inmediato a nivel del pene y alteración de los espermatozoides con infertilidad es decir que el uso del dietilbestrol produjo un daño teratogénico pero en la aparición del daño 15 años después de que lo tomó la madre ¿Ya? aquí alguien me pregunta ¿cuál es la relación entre el alcohol y la efectividad de los anticonceptivos orales? eso no tiene que ver con teratogénesis eso tiene que ver con interacción farmacológica pero igual se lo respondo el alcohol como disminuye la actividad de cierta SIP compite con el anticonceptivo y normalmente el que sale perdiendo por afinidad es el anticonceptivo y eso genera que se pierda la acción anticonceptiva en el momento por lo tanto si bien no debería producir un embarazo porque supone que la mujer toma anticonceptivos de manera regular si pudiese aumentar la tasa de probabilidad de un embarazo especialmente si no hay una regularidad durante la toma de este medicamento ¿Ya? en el fondo si la persona va a beber altas cantidades de alcohol se recomienda de que use método de barrera por lo menos cinco días después del consumo del alcohol además de tomar el anticonceptivo ¿Ya? porque si no va a perder la efectividad es algo que ocurre ahora ¿cuál es la opción? no tomar alcohol a la misma hora que toma el anticonceptivo pero la mayoría de las mujeres no sé por qué pero la mayoría de las mujeres toma anticonceptivos en la noche y generalmente también toma alcohol en la noche entonces ahí la solución sería que las mujeres tomaran el anticonceptivo por la mañana por ejemplo no muy temprano y así pudiesen tomar alcohol no de manera exagerada pero en algunos eventos causales casuales pudiesen tomar alcohol en el nocturno ¿Ya? pero eso es interacción no es teratogénea ahora vuelvo con la teratogénea espero le haya podido resolver su duda vuelvo con la teratogénea comentarles que como el DES es el padre de los anticonceptivos los anticonceptivos que se utilizan ahora la mayoría son en base al etinil estradiol la mayoría que es el nieto del DES ¿Ya? por lo tanto los anticonceptivos si bien no producen daño en la mujer no pueden bajo ningún punto de vista ser utilizados en el embarazo ¿Ya? ya que los anticonceptivos son categoría X son teratogénicos por lo tanto si una mujer sospecha de embarazo debe inmediatamente dejar de tomar el anticonceptivo porque si lo sigue tomando y el embarazo funciona digamos se genera hay embrogénesis entonces lo que va a generar es que las hijas de esta mujer o los hijos de esta mujer tengan la aparición de esta patología que les estoy mencionando y es por eso que existe tanto índice de infertilidad asociado a anticonceptivos o existe tantos trastornos de estos cánceres por ejemplo el de células claras o de alteraciones espermatozoides en niños en adolescentes producto de que en el fondo muchas mujeres son porfían en el fondo y siguen utilizando el anticonceptivo como en el fondo a modo de negación y eso por cierto los anticonceptivos no van a producir aborto para el aborto nosotros no tenemos clases de aborto pero si a alguien le interesa yo hago clases de aborto en obstetricia a final del semestre ahí ustedes me tendrán que avisar y yo les digo les doy el link porque en el fondo es algo que yo creo que toda población natural debería conocer pero por desgracia no alcanza el tiempo para explicarles yo feliz les explicaría en todo caso eso en relación a estos medicamentos también comentarles que hay medicamentos que aún se usan en la actualidad pero que producen trastornos teratogénicos como la warfarina que es un anticoagulante las tetraciclinas que son un fármaco para antibiótico que tiene alta afinidad por el sistema óseo o el alcohol que por desgracia si bien no es un fármaco la gente lo utiliza en el embarazo de manera casi habitual hay gente que en realidad le cuesta muchísimo entender que en el embarazo es cero alcohol cero tabaco pero también tenemos que entender que tenemos mujeres alcohólicas que no le podemos prohibir el alcohol ya que si no va a producir un síndrome de abstinencia y por lo tanto ahí uno tiene que evaluar el riesgo-beneficio de cuánto alcohol se puede administrar y tolerar y pensar que efectivamente el feto pudiese el niño pudiesen hacer con trastornos a nivel de la teratogenia también explicarles que si la actividad del fármaco con la madre ocurre dentro de las primeras semanas del embarazo particularmente dentro de las dos primeras semanas va a ocurrir muerte en el fondo la mujer ni siquiera se da cuenta en el fondo de que estuvo embarazada ya si después de ocurre después de la segunda tercera semana la exposición aproximadamente entre la tercera semana tercera cuarta semana o sea por aquí hasta la doceava semana va a producir daño en el órgano ya y este daño en el órgano va a estar relacionado con el tipo organogénesis o sea semana en el cual se expone de manera más temprana va a ser trastorno a nivel del corazón o abiertamente el desarrollo cerebral de las primeras neuronas ya si se expone por ejemplo a la sexta semana va a ser trastorno a nivel dentario y de la palatino o a niveles auditivos ya si se expone ya cerca de las doceava semana está relacionado con trastornos de los genitales ya después de las doceava semana hasta el final del embarazo en general el fármaco lo que va a generar es si no hubo exposición previa es trastornos en el crecimiento como tal y en la generación de señalización adecuada ya por ejemplo va a haber menor desarrollo cerebral va a haber menor relaciones neuronales a nivel medular y por lo tanto menor cantidad de músculos que han sido unidos a la respuesta neuronal puede haber menor crecimiento o desarrollo de la agudeza visual que por cierto eso el daño ocular no se ve al nacimiento sino que se ve aproximadamente a los cuatro años de vida que es donde madura completamente la retina ya y puede producir también daño en el desarrollo de los genitales a nivel externo ya daño también capilar etcétera como en el fondo asociado más bien a daños fisiológicos y pocas anomalías morfológicas ya por eso es que la mayoría de los fármacos que producen algún riesgo en la mujer en general no se evitan no se dan o si se deben dar por obligación la idea es tratar de que sea lo más cercano al parto para que al inducir el parto el feto no se vea expuesto a este fármaco ya y en ese sentido mencionarles a ustedes que existe una categoría que es súper añeja de hecho desde el 2015 que no se usa pero que en Chile como nosotros somos porfiados la seguimos utilizando como categoría esencial para la descripción de los fármacos teratogénicos ya hasta el año 2015 la FDA que es la Food and Drug Association por la cual nosotros nos basamos nuestro conocimiento generó una categoría en la cual indica qué tan dañino es un fármaco para el embarazo ya y las categorías en la categoría son A B C D y X donde X es teratogénico ya y donde A es sin riesgo eso significa que cuando un fármaco es categoría significa que no presenta ningún tiempo de riesgo para el ser humano y que existen suficientes estudios que avalan el uso de este fármaco en las mujeres ya en las mujeres fértiles son las mujeres embarazadas aquí caben algunas vitaminas algunos fármacos para como por ejemplo la doxilamina que es un fármaco antiemético y que en el fondo está absolutamente probado que no produce daño en el paciente después tenemos la categoría B en donde si bien no hay estudios en humanos que digan que no producen daño la mayoría de los estudios en general de cohorte informan que las pacientes han pasado bastante bien con el uso de estos fármacos en el fondo se ha utilizado bastante aunque no hayan estudios más científicos se ha utilizado bastante y no se produce daño pero si uno hace el estudio en animales existiría un riesgo potencial pero muy pequeño y como se ha utilizado mucho en cohorte se acepta su uso en el embarazo con cuidado pero se acepta aquí tenemos a la moxicilina tenemos al paracetamol tenemos algunos antivirales después tenemos la caja negra conocida como caja C en donde hay una toxicidad demostrada en animales o sea estudios animales han dicho que es tóxico pero en los seres humanos no hay estudios de ningún tipo no hay estudios de corte no hay estudios moleculares nada por lo tanto no sabemos si efectivamente produce o no riesgo en el paciente y les digo que es caja negra porque todos los fármacos que no se sabe qué pasa con ellos los fármacos nuevos caben en la categoría C y aquí tenemos a muchos antibióticos como el clorafinicol donde no hay suficientes estudios la vancomicina etc. cualquier fármaco nuevo cae en esta categoría después tenemos la categoría D donde se sabe que se producen efectos teratogénicos pero son menores y donde el riesgo no supera el beneficio es decir se obtiene un mayor beneficio en la situación del embarazo y el riesgo es bajo pero aún así existe en esta categoría tenemos por ejemplo a las tetraciclinas que son fármacos que producen malformación ósea pero que si mi paciente no pueda utilizar ningún otro tipo de antibiótico y para salvar la vida de la paciente se debe utilizar la tetraciclina entonces se recomienda su uso en un corto plazo y sin volver a reutilizarla en el fondo solo para tratar la patología en esta categoría D también caben los anticonvulsivantes donde la epilepsia per se es un agente abortígeno la convulsión produce aborto por lo tanto si yo no doy un anticonvulsivo voy a producir aborto eso significa que hay un riesgo mayor el no dar el fármaco por lo tanto se prefiere el uso del anticonvulsivante para prevenir el aborto y para poder hacer que el feto se desarrolle pero estos fármacos son teratogénicos producen daño ¿ya? y de hecho están también estudiados que se sabe por ejemplo que el ácido valproico produce una inhibición del cierre medular ¿ya? produce espina bífida en los pequeños de las madres que han consumido ácido valproico pero también se sabe que si uno administra ácido fólico a altas dosis muy altas dosis el ácido fólico previene la espina bífida por lo tanto en los pacientes fértiles que sufren de epilepsia se les recomienda tomar siempre altas concentraciones de ácido fólico y particularmente si quieren quedar embarazadas aproximadamente entre los cinco meses antes se le administran diez veces lo común que debe utilizar una persona normal y eso va a prevenir la aparición de la espina bífida en estas pacientes que debiesen tomar antiepilépticos durante el embarazo ¿ya? no lo previenen el cien por ciento pero por lo menos disminuye la tasa de incidencia de espina bífida al nacer ¿ya? y finalmente tenemos fármacos que su riesgo es completo directo y no hay ninguna opción de darlas en el embarazo debido a que el daño va a aparecer sí o sí y no hay cómo prevenirlo ni cómo disminuirlo etcétera basta la sola exposición aquí tenemos a todos los anticonceptivos tenemos a todos los antineoplásicos tenemos a los inmunosupresores de dosis altas y etcétera tenemos una serie de fármacos potentes digamos y tenemos a los anticoagulantes también aquí ¿ya? ya aquí me preguntan todas estas categorías solo constituyen un riesgo por ejemplo no es que sí o sí se consuma un fármaco de categoría B pasa algo si no aumenta la probabilidad ya creo que entendí sí efectivamente no es que no son absolutistas las categorías son de como bien dice la compañera es un riesgo aparente en la categoría B se asume que no hay riesgo aparente pero no significa que no ocurra ningún riesgo ¿ya? y en cambio en la categoría D se asume que el riesgo aparente existe pero eso no significa que el 100% de mis pacientes están expuestas al riesgo ¿ya? en el fondo es una probabilidad es una tasa de que no ocurra ¿ya? otra cosa súper interesante de esto es que los fármacos AINES que son lejos los más utilizados para el control del dolor tienen un riesgo aparente CD eso significa que es bien probable que produzcan algún daño en el pequeño pero es poco probable que la mujer lo detecte o que el médico lo detecte en una ecografía por lo tanto es preferible no dar AINES abiertamente particularmente el ibuprofeno y el diclofenaco que son los más utilizados producen disminución del flujo sanguíneo a nivel de la placenta del cordón umbilical en el feto y eso produce hipertensión fetal disminución del desarrollo fetal y muerte fetal ¿ya? entonces es mejor no administrar bajo ningún punto de vista ibuprofeno o diclofenaco aunque no le va a parecer a todas las pacientes ya que es probable que ni el médico ni la madre se enteren del daño que están haciendo ¿ya? y por ende se utiliza solo el gran querido llamado y adorado paracetamol ¿ya? porque sabemos que ese tiene un riesgo aparente menor que todos los otros ¿ya? ahora comentarles que esta categoría está obsoleta que esta categoría insisto yo de 2015 ya no existe pero lo que se hace en la actualidad es que todos los prescritos en su papelito dice uso en el embarazo uso en la lactancia y ahí en el uso en el embarazo ellos tienen la obligación de informar si se puede o no utilizar en el embarazo y cuando se puede utilizar cuáles son los riesgos aparentes o en el fondo volver a categorizarlo pero sin la letra ¿ya? no utilizar en el embarazo porque no existen estudios suficientes entonces uno va acá y dice ah no existen estudios suficientes es categoría C ¿ya? o dice utilizar con cierta seguridad en el embarazo ya que los estudios muestran que se puede utilizar ah si se puede utilizar con seguridad entonces es categoría A o es categoría B ¿ya? en el fondo se cambió la letra por un texto que fuera más fácil de entender por la población ¿ya? en ese contexto existen unas normas que emite la FDA y la OMS que tienen que ver con la prescripción ¿cómo ustedes deciden cuándo prescribir? la primera es que se debe que considerar que toda mujer en edad fértil puede quedar embarazada ¿ya? por lo tanto uno nunca debe dar un tratamiento crónico si no está vigilando a la paciente si no tiene claro si está embarazada o no y debe preguntar si uno va a administrar un fármaco que es categoría C D porque le sumamos que no administran X pero imaginando que también pudiesen administrar X deben preguntar si está embarazada y deben preguntar si o si la fecha de la última regla porque la mujer puede mentirles o sin querer accidentalmente puede decir no imposible y usted le pregunta la fecha de la última regla y la fecha de la última regla fue hace tres meses atrás entonces no pueden medicar porque es un riesgo ¿ya? entonces primero asumir que toda mujer es fértil o sea, perdón que toda mujer puede ser potencialmente fértil a ciertas edades lo otro es que uno debe prescribir medicamentos solo si son estrictamente necesarios ¿ya? se debe luchar contra la autoprescripción y eso que es difícil hay que explicar hay que darse el tiempo de explicar por qué no se da un ibuprofeno por qué no se da un paracetamol y hay que luchar también contra los hábitos tóxicos no es correcto fumar no es correcto beber no es correcto consumir ciertas drogas particularmente en el caso del embarazo drogas duras abiertamente o incluso la marihuana ¿ya? ningún fármaco inocuo siempre hay que saber eso hay que tenerlo claro y siempre se debe valorar el riesgo-beneficio cuál es el beneficio que yo espero obtener y si eso lleva algún riesgo en mi paciente y obviamente y para eso estamos en estas clases hay que comprender la farmacocinética y farmacodinamia del tratamiento que yo estoy administrando ¿ya? eso no se debe perder ¿ya? ahí está ahí tiene un ejemplo de focomelia ¿viste que tiene una foto? esta es la focomelia ¿ya? esto es lo que produce el daño en el pequeño ¿ya? y esto que ustedes ven al lado es cuando se administraba si se administraba entre el 34 y el 39 días producía afectación en los nervios craneales en los orejas si se administraba entre los días 39 y 40 disminuyó la longitud de las extremidades superiores si se administra en los días 40 y 46 longitud de las extremidades inferiores y después de los días 46 malformaciones digitales ¿ya? lo más probable es que la mujer lo haya utilizado durante todas estas fechas ¿ya? también tenemos abajo el síndrome de alcoholismo fetal en donde lo que se observa es una disminución de la capacidad cognitiva del menor producto de que hay una pérdida en el desarrollo cerebral hay menos conexiones cerebrales